Hola artistas, para hacer la capa de Tener Tierra vamos a empezar con un objeto redondo y una vez tengamos la silueta de esta figura geométrica vamos a dibujar aproximadamente una línea en el centro del círculo y otras tres. A continuación dibujaremos los siguientes trazos que unan de una línea a otra línea en la parte superior. De la misma manera haremos para las capas internas. Vamos a tratar de hacer los trazos hasta que quedemos satisfechos, borrando una y otra vez, hasta que quede el resultado que queramos. Yo les recomiendo que usen un lápiz de la escala hb ya que son fáciles de borrar y no dejan rayas. Para el color de esta capa usaré un lápiz de color naranja y lo pintaré de manera sólida. Esta es la capa para hacer un color rojo. rojo y luego lo complementaré con un marcador rojo, para mejorar mucho el color. Para el núcleo usaré un lápiz de color amarillo y lo pintaré como una especie de degradador. Por aquí usaré un lápiz de color mostaza y por aquí matizaré dos colores, empezaré con el mostaza y luego con el color amarillo. ¡Gracias! Por aquí también matizaré ambos colores. Y por aquí matizaré el color naranja, el mostaza y el amarillo. ¡Gracias! ¡Gracias! Para la hidrosfera del planeta, vamos a empezar con una tonalidad azul y luego lo matizaremos con color celeste. ¡Gracias! 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 Y luego para la hidrosfera aplicaremos una tonalidad verde-limón y un amarillo. ¡Gracias! 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 Empezando por acá haciendo el degradado y luego matizándolo con el amarillo. ¡Gracias! 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 Y finalmente para mejorar el resultado, vamos a aplicar con marcador negro o con color negro. En este caso yo usaré un lápiz y lo remarcare en todo el planeta para mejorar el resultado de este por cierto antes que de finalizado este vídeo vamos a por acá remarcar la corteza terrestre de la tierra que también es una parte fundamental de las capas de este planeta y también por aquí con un lápiz de color celeste también haremos por acá la atmósfera y finalmente tendríamos concluido las capas del planeta tierra con unos pasos sencillos gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente sí y y y y y